Bueno, 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 aquí estamos de nuevo en Minecraft Aquí estamos en un nuevo mapa llamado Cataclismo Es un mapa de aventuras en español, os pondré el link en la descripción Y estamos con la compañía de Solracio Hola, ¿qué tal? Muy buenas amijos Bueno, pues vamos a comenzar ya porque... Venga, empieza, empieza, empieza Que ya lo estoy deseando, muchacho Equipamiento individual, uno por personal Yo ya lo he cogido Vale, 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 vale Vale, ya, ya tengo equipación Te has cogido más de la cuenta, eh, que te lo he visto No Sí, sí Ahí falta una chuleta, eh Ya está Ahí dame una chuleta, tío, payo Una chuleta que tengo hambre, payo No necesito para comer para mi churumbele Vale, venga, voy a leer el texto 0, el texto 01 Me tengo que salir porque está en un archivo de texto Pero yo te escucho A ver Texto 0, prólogo Nuestro mundo está gobernado por el dios del averno Y el dios de los cielos Ambos buscan el dominio del mundo Pero uno busca la paz y la concordia Y el otro la muerte y la destrucción Bien, bienvenidos Y el texto 0.1 Vives en una pacible aldea apartada de la ciudad Y como otro día cualquiera más Vas al bosque a cazar para sobrevivir ¿Podemos cazar? ¡Vamos a cazar! Vamos a ver Por ahí, aquí, aquí hay algo Yo te sigo, Rubén El texto 02 Madre mía Yo ahí no bajo, es que yo tengo miedo He visto unos champiñones ahí abajo Debería cogerlos y volver a casa Está anocheciendo Vale, ya los cojo yo Hombre, anocheciendo, anocheciendo Ya los he cogido No me tires tú cosas que te he visto Camino al día Vamos hacia allá Corran Aquí, 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 aquí Tú eres un revés Le he pasado por el río Y yo por el puente Olé Ahí va, ahí va, ahí va Tú sigues explotando cosas, Rubén ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué es eso? ¿Hacho? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver qué ha pasado aquí Aunque están explotando muchas cosas ¿Sí? Claro Porque son las fallas Eso yo creo que ya ha pasado, eh Vamos adentro de la aldea Venga, vamos a la aldea porque No va a acabar explotando más cosas Que al final explotamos nosotros Debo ir a mi casa La posada de Sam, tío Madre mía Venga, Rubén No te entretengas por ahí A ver, ojalá Aquí hay algo, hombre Las habitaciones están inundadas ¿Qué? A ver, aquí las habitaciones están inundadas, eh ¿Pero dónde estás? Que te he perdido Aquí, ahora Oh, aquí hay un cofre Sin nada Toma ya La gente me da miedo Tío, Rubén, te acabo de perder Estoy en la posada de Sam Ah, voy a... Voy a la posada de la casa Aquí otro... Toma, que hay unos pantalones Y un diamante, toma ya Los diamantes son puntos, ¿no? Claro, la puntuación Otro gofers con nada No hay nada Y aquí... Vamos Maldita corriente No llego, eh Es mío Ya Otro diamante Es mío Mierda Te he dañado a ti Qué bueno Qué bueno Madre mía, Rubén Por lo buena gente que parecía Robando diamantes A lo que has llegado Vaya ¿Ahí hay algo? No Vamos, vamos Aquí tampoco hay nada Me extiende la luz, al menos Nos llevamos de aquí Dos diamantes Lo normal Vas a una habitación inundada Y te encuentras diamantes Vamos, vamos Yo no Bueno, sí Quién sabe Ah, me he quedado pillado No Cuartel general Hay que coger una palanca Aquí ¿A quién se puede pasar? Sí, hay que coger una palanca Sí, hay que coger una palanca Mira, tía Bueno, ahora después A ver, aquí, ¿qué hay? Oh, aquí hay nada Aquí hay comida ¡Comida! Mira, déjame Cojo esto Coge eso y... No, no, no Que no se puede romper ¿Ah, no? No, no, no A ver, yo no he cogido nada, señores A la biblioteca, es que la biblioteca Ahí va Pues yo creo que esto es el otro lado Mi casa Tu casa Horno Horno, aquí no hay nada Horno pirodítico Horno pirodítico Es un horno pirodítico Pues aquí la biblioteca yo creo que ha explotado Sí, sí Eh, aquí pone algo Leer texto 03 Pues lee, lee Lee, lee, lee A ver ¡Oh, no! La aldea ha sido atacada Parece que ya se han ido Debe ir al ayuntamiento Puede que la gente Este Escondida allí Estoy escondida allí Corran al avi... Al ayuntamiento Hay que correr, hay que correr Sin compasión Hay... Aquí hay otro cofres No tiene nada E1 No Pues hay que buscar el ayuntamiento, ¿no? Claro Leer Leer Ay, señor Ven aquí arriba Que hay un cofre, Rubén A ver Yo no puedo abrirlo Bueno, tampoco hay nada Aquí ni nada Vale, vale Aquí estoy escuchando las puertas Oh Que guantame Estoy escuchando aquí puertas El ayuntamiento Eh Ven para acá Voy, voy, voy Estoy escuchando aquí las puertas Zombies ¿Y esta comida se puede coger? Se escuchan zombies aquí Eh Rubén, aquí arriba hay zombies y creepers Voy, voy a ir al ayuntamiento A ver A ver qué pasa aquí, hombre A ver ya Ah, ah ¡Hala! Venga Cuidado Uy, que me mata, que me mata, que me mata Dos corazones me ha dejado el tío Me cagüel ¡Hala! ¡Hala! Y encima el spawn está Toma el viento Voy, voy Vamos a ver mis cosas Uy, va Es que me he metido chica Aquí hay algo Aquí pone Lee el texto 04 Espérate Voy a equiparme y lo leo A ver He llegado al ayuntamiento Y vi la capilla a su izquierda Casi intacta y ajena a lo que ocurrió La cruz está siendo iluminada por la luna Debido a que sobre ella hay un techo de cristal Mirando a la cruz fijamente dije arrodillándome Dios, jamás confié en ti Pero no necesito que obres por mí Simplemente cumple las plegarias del pueblo No dejes que esto ocurra Yo soy una persona solitaria Pero aquí hay niños y felicidad Hay vida Te lo suplico No me preguntaré qué ocurrió Ni cuándo aparecieron esas criaturas Ni cuándo desaparecerán Pero si aún sigues ahí ¡Sálvanos! O quédate con mi vida por la del pueblo Pero haz algo Acto seguido Un largo silencio inundó la sala Sentí un éjalo frío Pero nada ocurrió Nadie vino a rescatarnos En cambio Segundos después Escuché Como si Llamaran a la puerta Y un instante después Voló en pedazos Había vuelto para llevarme con ellos Lo entiendo Dije Mientras esas monstruosidades Se acercaban ferozmente Imperios más grandes han caído Pensé Pensé que había una forma de salir de allí Recordé que en mis tiempos mozos Le hice una copia a la llave de mi tío El guardia y las Escondí tras el cuadro de mi cuarto Tal vez haya alguna forma de salir por el cuartel Creo recordar que los guardias nunca salirían por la puerta principal Pues ya lo sabes Hay un cuadro en su habitación que se puede traspasar o algo así Pues vayamos Vayamos pues Vamos, vamos, vamos Eh, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Yo no te amo vida, eh Métete en la casa Sí, en la casa, sí, en la casa Ya, ya, ya Ahí va, aquí He quitado el cuadro sin querer No, no, los cuadros se pueden quitar Ah, sí Sí Toma nada de ver Si la quieres ver o algo Pues yo que sí, lo necesito Y aquí comida Filete Tío, pero a ver, me he dejado algo Toma, toma A ver Aquí hay una por favor Tío, pero si no No has hecho nada La palanca la podemos utilizar ahora después En el cuartel, genial Vale He dejado aquí los cuadros Y no marchamos Vale, el cuartel Veas el creeper ese Oye, podríamos dormir aquí, ¿no? Claro, claro No, 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 no Pero duerme tú ahí, duerme tú ahí Vale Quédate, no, hay aquí otra cama No, hay muestros cerca Me cago en su vida No, no, no Hay un zombi arriba Tú quédate aquí Quédate ahí Vale Ahora vengo, espérame Vale Bueno, a ver si encuentro una cama Donde Que yo creo No creo que se pueda romper Y hay muestros cerca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Es una especie de zombi o algo Pero si es un cerdo Dios mío Vale, ya me he dejado dormir Guay Guay Ahí va ¿Qué tal letras hay que hay? Dios mío Ya, ya he dormido Hace fresquito por aquí, muchachos Hola Venga, nos tenemos que ir al cuartel ese Vaya monos Espera que me pongo aquí la palanca Corre, corre ¿Qué hay, bichos? Pero Si ya Corre, pasa Rubén Voy A ver, sala de armas Los pasadizos Y sala del comisario Vámonos por aquí Aquí pone Llaves de la sala de armas Y de los pasadizos Tienes Sí, la palanca Vale, pues Vámonos ¿Vámonos los dos a una? Eh, venga, va Ahí está Va, esto parece fácil Aquí hay Diamante Espadas de piedra O más una armadura de Ah, sí, esta sí Esto sí me lo cojo yo ¿Qué espadas de piedra? Pues me cojo dos Bueno Como molan Las armaduras ¿Y aquí qué hay que hacer? No hay que leer ningún texto ahí Ah, ya sé A ver si es esto ¿Hola? Hola Espera un momento Que me coloque aquí el inventario Es que ahí hay un agujero Vale, igual Si aquí no hay nada Aquí solo hay armaduras Me voy a coger 64 Tío, no me des No, no, no ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué antes molaba? Me voy a dejar aquí la espada esta Tonta Vale, vamos a los pasadizos Los pasadizos Ve tú delante, Rubén Que se te ve valiente a ti A ver si hay un cofre o algo por el agua ¿A qué vamos? ¿Adelante? ¿Detrás? ¿Izquierda? ¿Derecha? Adelante Si todos van al mismo sitio No, no, no Cuidado, cuidado Corran Corran Tenemos que pasar rápido ¿No has visto ningún cofre? No Ya está Bueno, pues A ver si hay por aquí o algo Pero Tenemos que pasar por ahí Porque hemos venido de ahí arriba Sí, vamos a pasar por aquí rápido Y ya Corre, corre, corre Corran, corran Corran nomás Una vagoneta pa' mí Me voy a dejar aquí basura Pues me cojo otra Que no se nota Andas aquí, ahí Eh, eh Eh, que se va Me he montado en una Ya, y la mía Se ha ido Ahí va Se ha salido del carril Ay, chico ¿Quieres avanzar ya? Y la cojo otra vez Vámonos Ya, ya voy ¿A dónde nos lleva El destino? Voy, voy, voy Me va como vacilando Qué guapo Esto se está lagueando Sí, sí, sí He llegado en el lago Lee el texto 1 Checkpoint El texto 1 Pues lo voy a leer Ah, no Pero por qué me he caído, tío ¿Por qué? A ver, el texto 1 ¿Qué es este lugar? Se escucha la brisa Y una voz Que parece acercarse La voz Lo que dice la voz No es importante quién soy Tú pediste ayuda Y yo vengo a dártela Pero primero Debes entrar ahí Y demostrarme Que realmente Quieres salvar la humanidad Dentro te esperan Varias pruebas Espero que las superes Una vez completadas Comenzarás la aventura Antes de que pudiera responder Ya se ha ido Así, pues Decidí Empezar Tío, Rubén Hazme TP Que me he caído Estás muerto, ¿no? No Que me he caído En un lado Donde no tenía que ir Haber ido Ah A ver Tenemos que caer aquí En los cofres que hay O algo Bueno Vamos a hacer el chain point Voy a hacer de noche Ya está Vamos a descansar Mira, mira He tirado la chavita Tío Ahí va Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues... Los secuaces del rey Llegaron a este templo Pero al no poder abrir La puerta de oro Decidieron excavar En el templo En busca de otro camino Tal vez encontrarán La llave que abre este lugar Tenemos que ir allá abajo Rubén Aquí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Entiendo, entiendo Ahí va Ahí va Un puzzle Para comenzar Pon un minicard En la vía del lado De la puerta Tendrás que tener Suerte Si no O si no Estarás aquí Un buen rato A ver Pues vamos a estar Un buen rato Ya verás Voy a poner aquí Un minicard A ver Ya se ha empezado Vamos a ir abriéndole A ver Esta No Si, si Jope Pues nada Hay que poner otro Madre mía Vamos a estar aquí Un buen rato Bien Ya la ha empujado Ahora si activamos esa Ahora, ahora, ahora No Tiene que empujarlo Un poco más Macho No va Va a tener que coger toda la cuenca Bueno Hay unas cuantas A ver Otra Que le empuje Ahí Ya Tendría que empujarle Más Macho No Puedo Toma Te doy otra Venga Empuja 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 Dale otra vez Espérate Si podemos bajar Hombre Fuera de aquí Fuera de acá A ver Dale Dale a este Anda Pero te ha bajado Me cago No pasa nada Se le empuja Vamos Vamos carrito Empuja Empuja Ya has quitado aquí una antorcha de estas Una antorcha iba aquí Eh, me he quedado pillado No Muero, muero ¿Qué Rubén? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo has llegado ahí? ¿Pero cómo has llegado ahí? No, 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 no Pero Rubén ¿Cómo has llegado ahí? No lo sé Con la Minecraft esta Pero bueno Que ya está abierto el paso ¿Ah, sí? Sí A ver Que me he quedado aquí atascado ¡Ayuda! Vale, ya está No pasa nada Se repara No pasa nada Ahí va Vale Aquí no pasa nada La puerta ya se ha abierto Vale, pues Tú pasa Yo he pasado La puerta debería estar abierta Carson Baje a ver Baje a ver Qué le pasa al generador Y no vuelva Si no lo ha arreglado O la pena que le impondrá El rey Será peor que la muerte Bueno Uhhh Pues hay que ir abriendo Las palancas Esto suena a Preston No, esto es fácil Tú bajas Pues venga Puff Otra vez Yo con el trabajo sucio Y siempre me dicen lo mismo Las órdenes vienen de arriba A ver Tienes que ir Por ahí Sí, por ahí Por ahí Todo recto Y hay una palanca Sí Ahí No, por ahí no No, por aquí no No, no, no Por ahí Por ahí todo resto Ahí, por ahí Ahí hay otra Y si sigue para adelante También en la esquina A ver Las escaleras Se... Las escaleras se rompió Y se la llevó el agua Ya no puedo Ya no puedo Más Las fuerzas me fallan Y nadie hace caso De mis gritos Habrán roto la escalera A propósito No sé Pero Yo ya no Aguanto más Mi trabajo Mi sepultura Oh, carne Carne ¿Dónde hay una palanca? Para tu derecha Ahí, ahí Para tu derecha Para tu derecha Es que aquí no... No, no, no Para allá no Para allá no Es que aquí ya no hay más Para servir No Pues en la esquina Por ahí cerca Hay otra Si eso va a ver Bajo yo Porque es que es la única que queda Yo sé dónde está Espera que Voy yo a buscar Ya estoy Ya la he encontrado ¿Sí? Sí Pues dale La... ¿Ya está? Sí, ahora ¿Cómo subimos? Me cago en Eh, cago en No pasa nada Eh, no pasa nada Te tenías que haber quedado ahí, Rubén No pasa nada Ya está Pero... ¿Cómo que se la lleva el agua? Vale, ya estás aquí Alá Pero no se ha abierto la puerta, eh Sí se ha abierto Ah, sí, anda Anda Magia No, no, es que está bogeada Allá abajo hay un botón Y aquí Un baúl con dos diamantes Y ahí otro botón A ver A ver A ver un momento Ya está Y espérate un momento Ya está Mucho mejor Y ahora esto ¿Qué hace? Eh, aquí Aquí abajo Puede dormir en esta cama ¿Eh? Pues vamos a dormir Y lo dejamos aquí, eh ¿Sí? Sí Venga, vamos A ver Vamos, ya podemos dormir Bueno Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Dale like, favoritos Y comentaros Y suscribíos por mí, eh Por mí Suscribíos, venga Sí, suscribíos Venga, adiós Que sé que os gusta Y Me gusta mucho Venga, adiós